Michael Jackson es uno de los mejores bailarines que ha tenido el mundo, si no es que el mejor ya que tenía un estilo único y propio de baile, tomando algunas referencias del estilo urbano como son popping, locking y movimientos específicos de James Brown o Fred Astaire. Yo soy tu amigo Kaidan Moon, bailarín, coreólogo, youtuber e imitador de Michael Jackson y con gusto te invito a ver este video para analizar los pasos más complicados o difíciles de ejecutar de Michael Jackson. Sin antes recordarte que le des clic al lado del botón de la suscripción en la campanita para que puedas notificarte de todos los nuevos videos y tutoriales que estaré subiendo a este canal, ya que este canal está dedicado a tutoriales de baile, mucho más específico para movimientos de Michael Jackson, coreografías, pasos únicos y algunos consejos para imitadores. Pero bueno, vamos a comenzar. Y en el número 7 tenemos el anti-gravity lean o la inclinación anti-gravedad de Michael Jackson, que Michael hacía en sus presentaciones de Smooth Criminal y bueno, que esto le daba un estilo propio como de gangster. Para poder inclinarte debes hacer o tener unos zapatos especiales con una abertura en forma de V en el tacón, en la cual esa misma abertura, digamos en el escenario o la plataforma tienes un tornillo y esto atora el tacón y por supuesto todo tu cuerpo. Fue inventado por el mismo Michael Jackson, muy sorprendente. Y no es que sea complicado, digamos, inclinarse ya que los zapatos te ayudan bastante. Lo complicado es que entre más bajes o te inclines va a ser mucho más difícil, digamos, sostener tu peso. Aparte, esta inclinación, muchos imitadores también, incluso profesionales, no pueden inclinarse tanto al momento de un show. Y Michael, por supuesto, en la gira de Dangerous fue donde más inclinaba y se iba para abajo. Así que lo pongo en este puesto porque no solo es la dificultad de hacer los zapatos o conseguirlos, sino también cuando quieres interpretar Smooth Criminal es muy complicado al momento de inclinarse. Y entre más te inclines es más difícil. Pero bueno, vamos al siguiente puesto. El puesto número 6 es para este movimiento. El Crazy Fit. También lo pongo aquí ya que la exactitud de las posturas de los pies es muy específica y también, aunque sea repetitivo, hay muchos bailarines, incluso que ya tienen mucha producción y años. Aún así, como que el movimiento no le sale tan fluido. La ventaja de este movimiento es que siempre Michael lo hizo del mismo lado, de la misma forma y es repetitivo. Entonces, lo que al momento de aprenderlo es más sencillo porque la repetición justamente te va a ayudar a mejorarlo. Después de aquí, en el puesto número 5, tenemos el movimiento de Tap Dance. Este Michael Jackson te lo tomó con las técnicas referentes a lo que es Tap y algunos movimientos de Fred Astaire para darle, digamos, un estilo un poco más Michael Jackson, por decirlo así, con lo de las manos. Michael agregó este tipo de movimientos a las manos para que luzca aún más, ¿no? Este movimiento por el cambio de peso creo que es un poco más complicado que el Crazy Fit porque este todavía tienes que hacer algunas posturas mucho más específicas para que quede mucho mejor el paso o sea el correcto. El Tap Dance necesita posturas específicas para que el paso sea correcto. Y luego de aquí, vamos al puesto número 4, los movimientos de James Brown. Hablando de posturas de pies, aquí la dificultad aumenta porque los movimientos de James Brown, los pies tienen que ser muy ágiles, muy veloces, muy rápidos. Entonces, esto le aumenta un poco de dificultad porque tienes que practicarlo desde lento a rápido y llegar a la velocidad correcta. Además, aquí también hay cierto, digamos, hay un cierto margen de error más grande que el Tap Dance, por decirlo así, pero te van a cansar mucho más estas posturas ya que a veces tienes que estar mucho tiempo en punta y talón y bueno, el peso va a hacer que te canse mucho más rápido al momento de perfeccionar tus movimientos de James Brown. Pero bueno, vamos rápido al siguiente puesto. Ahora ya hablando específicamente de una técnica urbana llamada Popping. Todos los movimientos que hace Michael Jackson en Popping, como son estos que están viendo en pantalla. Hay diferentes, diferentes improvisaciones y muy buenas de Michael Jackson. Aquí estamos hablando de, digamos, otro nivel que es saber improvisar al momento de una presentación en vivo. Y esto también aumenta la dificultad, ya que no solo es improvisar, sino también manejar muy bien esta técnica. Aquí también hay otra técnica combinada en el Robot Dance que se llama Animation, que bueno, es justamente como lo están viendo. Y bueno, no hace falta decir más nada, simplemente que debes de dominar bien la técnica de analizarla y estudiarla del Popping para poder realizar los movimientos de Michael Jackson como son. Y vamos ya al penúltimo puesto. Estos movimientos, ahora sí, como estábamos hablando de improvisación, realmente esto ni Michael Jackson lo volvió a hacer nunca. ¿A qué me refiero con estos movimientos de improvisación? Como estos que están viendo, son los que en una toma salieron y no se volvieron a repetir jamás. Y que justamente al quererlos repetir, recalcar o intentar imitar, estos movimientos ni siquiera los han intentado algunos bailarines profesionales o incluso imitadores. Estos en el escenario no los hacen, no los intentan. Si me siguen en mi TikTok o en Instagram, yo los he replicado. Pero aún así hay detalles muy específicos y es justamente lo que la complicación o por qué están en este puesto. Porque son detalles muy, muy, muy sutiles. Mucho más que los movimientos de pies anteriormente mencionados como el tap dance o los pasos de James Brown. Igual, de alguna forma puedes intentar estos movimientos y darte una idea de que realmente por algo los pongo en este top, en el número 2, ya que sí son más complicados porque son pasos, digamos, irrepetibles. Y hablo de todo en general, no solo de algunos movimientos, sino de esas improvisaciones que realmente te quedas de wow. Y tienes que analizarla y estudiarla puntualmente, ya que no se repiten o no se volvieron a repetir en ningún otro momento. Hablando ya más técnicos, no se volvieron a repetir nunca. Y ahora sí vamos con el puesto número 1 para terminar. Este es muy sencillo porque ahora hablamos de una técnica, una técnica 100%. Se llaman los giros o el spin de Michael Jackson, pero no me refiero a 1, a 2, a 3 o 4 giros seguidos. Me refiero a 5 cuando ya se hace un super spin y esto Michael Jackson únicamente lo hacía en las presentaciones de Man in the Mirror. Terminando los conciertos de la gira 10 Euros Tour. Y bueno, son 5 giros a pesar de que hace dos, digamos, como de preparación en los cuales nada más los pies están así como preparándose. Y después son 5 giros seguidos. Muchos creen o creen girar de más o así, pero no los hacen específicamente como Michael Jackson. Hay algunos que, por ejemplo, los pies los tienes que cruzar y algunos se saltan ese cruce y nada más así de la nada, nada más se acomodan como en la postura final. Michael Jackson, si lo podemos ver con más lujo de detalle, el spot lo tenía, digamos, arriba. Entonces, siendo específicos con el movimiento de Michael Jackson, el super spin es el, digamos, el más complicado de replicar para todos. Bailarines, imitadores, realmente no he visto ninguno que lo haya hecho súper bien. Entonces, por eso lo pongo en el puesto número 1. Y bueno, hasta aquí dejo el top, amigos. Espero te haya gustado. Pero bueno, cualquier otra duda, cualquier opinión, con gusto, será recibida acá abajo en los comentarios. Y argumentamos cuál es el movimiento más complicado, el paso más difícil de hacer de Michael Jackson. Un saludo y nos vemos próximamente. Que estés muy bien. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.